Estamos terminando esta parte de la fase de emisión de juicios de los programas que se están autoevaluando en este 2018. Esta es una fase de nuestro proceso de autoevaluación, los programas académicos llevan alrededor de seis meses recolectando evidencias para llegar a este momento que es la emisión de juicios. Ha sido muy importante porque hoy estamos terminando la emisión de juicios de 17 programas, es la academia pensando cómo mejorar sus programas académicos. Bueno, el ejercicio ha sido muy enriquecedor porque nos permite identificar las fortalezas, las oportunidades que tiene el programa. Es una mirada muy integral porque revisa tanto aspectos académicos, relaciones con el sector externo, vincula las opiniones de los empresarios, de egresados, de estudiantes, de otras áreas de articulación como el área de bienestar. Entonces digamos que fue una mirada muy completa que nos permite evaluarnos, mirar qué estamos haciendo bien y cuáles son nuestras oportunidades para seguir creciendo en el programa. Indudablemente el encuentro de nuestros egresados y de estudiantes nos fortaleció muchísimo porque aterrizaron a una realidad de lo que está sucediendo en los programas y ellos mismos con su voz expresaron cuáles son esas necesidades o cuáles son esas debilidades que tenemos que convertir en fortalezas. Los profesores también jugaron un papel muy importante, liderado pues por los directores de programa que en este momento vienen trabajando con todo el tema de las renovaciones. Entonces logramos realmente ver un panorama de cómo está la situación en cada uno de ellos y nos llevamos toda la información para poder desarrollar un muy buen plan de mejoramiento. Para la sede de UBD el componente de innovación es muy importante, el factor de investigación que divide dos características, la parte de investigación formativa y la investigación situada es muy relevante. Actualmente nos estamos abocados en un proceso de renovación de registros calificados que involucra como condición importante la investigación. La investigación tiene un componente interesante que si en la autoevaluación nosotros no prevemos aquellos aspectos a mejorar y a llevar dentro de lo que tiene que ver con las oportunidades de inversión del programa y de la sede que nos va a permitir a futuro tener un soporte investigativo que logre consolidar las estrategias de investigación. Creo que seguimos apostándole a que no es el final sino que ya estamos pensando en qué va a pasar con el siguiente año y ahora cómo empezamos a hacer los cambios y los procesos que necesitamos. Entonces creo que ha sido una muy buena jornada y este espacio también es favorable para poder conversar como programa, salirnos un poco de las cotidianidades, del trabajo operativo para centrarnos a reflexionar frente a los programas. Esto es una tarea que nunca termina, nosotros no podemos decir hoy alcanzamos la calidad, siempre estamos pensando en cómo mejorar, siempre hay algo por mejorar y estamos muy satisfechos desde la rectoría y vicerrectoría académica de CDVD de toda la participación de la comunidad académica en pro del mejoramiento de nuestros programas. ¡Gracias!